Ahora sí, llegó el momento. Hemos conversado toda la mañana con la siguiente empresa. Es la primera vez que están con nosotros. Esperamos que sea la primera de muchas. Me refiero a la empresa Symmetric y está con nosotros Juan Pablo Cuevas. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido al Digital Bank. Chileno también, igual que yo, pero practicamos para hablar bien. Para que no se entiendan. Así que Juan Pablo. Que no se vayan, les prometo que no se van a aburrir. Vamos a tratar de hacer un entretenido. Gracias, gracias Patricio. Oye, tengo 15 minutos para hablarles de dos temas. Los dos temas super entretenido me apasionan. Lo primero, yo soy un banquero, 35 años en la banca, me tocó dirigir América Latina y el Caribe. Después hice una conversión a Visa, estuve cuatro años en Visa, trabajando en una de las mayores fintech, que no me escucha la gente de Visa, es una especie de tecnología gigantesca. Después estuve trabajando en una fintech inglesa y ahora me acabo de meter a Symmetric. Y les voy a contar un poco lo que es Symmetric, eso es una parte del tema. Y segundo, quiero contarles un poco la experiencia desde el punto de vista de la banca, qué ha significado todo este cambio. Porque durante toda la mañana hemos estado conversando de la integración, qué pueden hacer las fintech, qué pueden hacer las empresas, cómo podemos trabajar juntos. Ramón dijo en la mañana algo interesante, son los ecosistemas los que compiten, no son las empresas. Y es la realidad, porque el juego ahora se llama cómo podemos competir, pero a la vez cooperar. Estoy partiendo aquí en el podio, como banquero, después me voy a ir para el lado para que vean lo que es la SAS. La semana pasada estuve en México, tuve el privilegio de estar en dos eventos en México de fintech. Uno me tocó presidirlo y estábamos trabajando un panel con la CNBB, que es el regulador mexicano. Muy interesante todo lo que está pasando en legislación. Alguien conversó los cambios, los cambios vienen dramáticos y vienen desde la legislación. Entonces, lo que quiero contarles ahora un poco, y me muevo para acá como SAS. Sé, me faltan los jeans, me faltan un montón de cosas, pero cuesta un poco acostumbrarse, sacarse la corbata y todo eso como banquero. Nuevo desafío, ¿ok? Y es el principal tema, a ver si avanza esto. ¿Quién es Symetric? Symetric es una SAS global. Hoy día opera en más de 35 países a nivel del mundo. No les voy a hablar del número de conciliaciones o el número de transacciones que pasan. Lo importante de esta SAS es que estamos metidos en una temática que es sumamente interesante. Esa temática es el manejo de Big Data. Y creo que hoy día ya nadie piensa que Big Data significa solamente la información que nos llega por la web o lo que podemos saber en el app. Es todo. Y estamos ayudando a múltiples industrias. No solamente la banca, sino que estamos trabajando con varias empresas. Les voy a mostrar un poco algunas de las empresas. Esos son los nombres, son bastante impresionantes. De hecho, cuando yo entré a Symetric, esto fue una de las cosas que más me llamó la atención. Los Rappi, los Mercado Libre, los bancos que hay aquí. Fíjense que los bancos son bancos bastante interesantes porque son bancos que están aprovechando hoy día todo lo que es el cruce de información. Y están tomando ventaja de ella. Ustedes se preguntarán, ¿qué hace un banquero en una SAS? Yo también me lo pregunté. Pero la respuesta es simple. Me ha servido, no como catarsis, sino que un poco para poder ayudar a una SAS a entender cuál es el negocio de un banco. Dónde gana, dónde pierde, qué cosas necesita mejorar, dónde necesita eficiencias, dónde está el dinero para que te paguen, y dónde no está, y a la misma vez a los bancos, que son colegas míos, que son todos amigos, que llevamos muchos años trabajando, decirles, oye, es mucho más que una conciliación bancaria. Estamos hablando de reconciliación de moneda extranjera, estamos hablando de conciliación de derivados, estamos hablando de comercio exterior. Y hemos hablado y hablado de varios negocios que hoy día se enfrentan, en mi especialidad en la banca, porque soy el IVA de banca, un cruce de data que es exponencial. A nadie hay que explicarle que la data hoy día fluye por diversos canales, y esos diversos canales son los que están generando la complejidad. Aquí uno donde se siente orgulloso, no solo por ser Symmetric, sino que además por banquero. Acabamos de levantar la última ronda, serie B, 55 millones de dólares, y fue liderada por Goldman Sachs. Esta es una compañía que partió en Colombia, que partió trabajando con Rappi inicialmente, y hoy día están llegando a la cúspide, que es extraordinario. O sea, de aquí para adelante el desarrollo viene mucho más rápido. Ok, hablemos del tema que es entretenido y lo que me pidieron que les contara un poco. Evolución de la banca, a dónde va, qué es lo que hacemos. Estoy bien, tengo 11 minutos. Este es un tema que es básico. Y muchas veces tendemos a olvidarlo. La velocidad del cambio hoy día es exponencial. Nuestro cerebro no tiene la capacidad para realmente entender todos los procesos de cambio que están pasando. Y eso genera una oportunidad. Una oportunidad para la fintech para crear cosas, una oportunidad para los bancos para abrirse, y empezar a crear ecosistemas porque esta velocidad es muy rápido. Lo dijo la semana pasada la reguladora. Es muy difícil legislar cuando tú tienes cambios semanales. Empiezas a legislar o a buscar para algo y ya salieron tres o cuatro derivadas que son nuevas empresas que están trabajando otra problemática. Pero hablemos un poco de la línea del tiempo. Les voy a poner un slide que es súper, demasiado lleno. Pero es interesante. Les voy a dar un segundo para que lo miren y vamos a empezar a hablar al tiro de él. ¿Por qué es importante presentar este slide? Me han retado todos, porque debería haberlo hecho de a uno, pero al final mejor entramos todos en uno. Pero si se fijan, estoy partiendo en una línea del tiempo con el primer gran cambio tecnológico que hubo en la historia de la humanidad. Ahora, ¿qué es la creación de la agricultura? Dejamos de andar de un lado para otro y empezar a cosechar y a criar animales y hacer crecer trigo y otro tipo de cosas. Bueno, eso pasó en el año 5000 a.C. Aquí, si no googleenlo, como dicen mis hijos, ahí está todo. Pero si se fijan, del arado a llegar al renacimiento, que es donde viene el mayor desarrollo de las armas, mucha tecnología, pasaron casi 6000 años. Del paso del renacimiento a la revolución industrial, pasaron 400 años. Y así puedo seguir, la previsión viene cayendo. Pero los quiero llevar acá, a esta parte de aquí. Conducción Autónoma 2018, Mayor Adopción Tecnología No Code 2020, Lanzamiento Chat GBT 2022, Realidad Virtual y Computación Cuántica. Cada dos años hay un tremendo cambio tecnológico. Por eso nos cuesta entenderlo. La banca no es una excepción a eso. La banca ha sufrido varias cosas. Voy a hablarles en temas generales de la banca, que ha pasado a nivel global. Yo trabajaba en una institución global y esto lo vimos en todas partes del mundo. Es difícil entenderlo para nosotros y es difícil también entenderlo para un negocio que lo que partió haciendo originalmente es hacer ahorro. Y por otro lado, tratar de ayudar a la gente a mover los dineros de un lado para otro. Inventaron el cheque los bancos en el tiempo de las cruzadas. Pero la volatilidad de la economía, todos los cambios grandes que están habiendo en los crecimientos de los países, las tasas de interés, la inflación, empezaron a generar un problema en la banca que empezó a afectarle los márgenes. Y los reguladores empezaron a decirle a la banca, ok, ¿qué otro tipo de ingreso tienes? Y fue justo el maravilloso momento wow, en que la banca dice, vamos a hacer más fees. Entonces nos salimos como banqueros de Interest Revenue y empezamos a fijarnos los fees. Con tanta buena suerte que fue justo el minuto en que estaban saliendo las primeras fintechs. Y si alguno de ustedes se acuerdan de un señor que se llama Jimmy Dimon, el presidente de JP Morgan Chase, él dijo en algún minuto las fintechs me están comiendo el almuerzo. ¿Por qué? Porque estaban justamente entrando al negocio de todo lo que tenía que ver con fees. Y lo estaban haciendo espectacularmente bien. No lo estaban haciendo mal, al punto que Jimmy Dimon un año después empezó a trabajar con incubadoras y empezó a traer empresas adentro para poder ver cómo podían trabajar juntos. Si piensan que están con esa problemática los bancos, tratando de cambiar el modelo y entra la nueva economía con nuevas cosas, imagínense que no había mucha ayuda de parte del regulador. Bueno, porque saca una regulación, si no conocen Basilea 3, la verdad es que no se la lean porque es lo más aburrido que hay. Pero el gran cambio que le hizo a la banca fue decirle, miren, de ahora en adelante ustedes tienen que medir el riesgo de todo lo que hicieron en outsourcing. O sea, en todo lo que tengan que alocar capital, tienen que incluir el riesgo del tercero. O sea, yo le paso un negocio a un tercero y si yo estoy poniendo el capital, tengo que medir ese riesgo y incorporarlo en la ecuación del capital. Las fintechs que estaban dando, estábamos trabajando con las fintechs, ahora hay que incorporarlo. ESG, palabra fantástica, pero resulta que los bancos ahora tienen que trabajar todo eso. Tienen que trabajar responsabilidad social, tienen que trabajar en emisión de carbono negativo. Moneda digital y su intermediario. Aquí cuando ya era poco, cayeron todos los intermediarios. Y aquí mucha liquidez de la banca empezó a salir. Se empezaron a ir a no alternative lenders, que ese es otro tipo de fintech que está funcionando, pero se empezaron a ir a estas wallets que estaban ya trabajando con criptomonedas. Y eso hizo que saliera mucha liquidez. Entonces ya estaban con problemas de márgenes y ahora peor todo es. Porque la liquidez se les fue y el negocio estaba por fuera. ¿Cuál es el problema principal que tiene el regulador con eso? Súper simple. Si se acaba la liquidez en los bancos, el que va a tener que prestar plata son los bancos centrales. Y no tienen ningún interés en hacerlo. Después apareció una palabra fantástica con el COVID y con todas estas cosas de riesgo sistémico. ¿Por qué? Porque resulta que entre la guerra y la pandemia generaron varios otros problemas. El problema infracinario que tenemos en este minuto en todas partes del mundo fue generado principalmente una vez que entre pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania. Subieron los precios de los commodities, no había transporte, estaban parados los puertos. O sea, se generó artificialmente otra cosa y los reguladores dijeron ok, hay que empezar a mirar esto también y empezar a ver cómo poder evitar el riesgo endémico. ¿Qué es lo que es el riesgo endémico? Que el problema de una organización se transforme en la economía completa. O sea, el problema de un banco se transforme en un problema de todo el país. Quiero entrar aquí porque me quedan cuatro minutos y quiero que nos detengamos un poquito en la solución que encontró la banca. Tal como dije antes, hablé de Jimmy Demon y para ser parejo hablemos ahora de Banco Santander. Pero cuando salió la señora Botín, a mí me tocó verla en Madrid en una presentación, donde lo único que le pedía al regulador es que igualara la cancha. Porque los bancos sí pueden competir y podemos trabajar juntos, bancos y tecnología, para mejorar. Pero del punto de vista legislativo no existía porque había muchas empresas que no estaban legisladas o que no estaban reguladas. Entonces eso hacía realmente que la competencia no fuera igual para todos. Creo que dentro de lo que se está haciendo ahora en el mundo de la banca, salieron los bancos digitales, bancos digitales es respuesta mucho a los wallets, es respuesta mucho a la creación de un nuevo, yo te diría a las generaciones nuevas, los Z, los Y, ya saben, los milenios, están todos ahí metidos. Yo siempre digo la misma broma, mi hijo entre abrir una cuenta corriente y jugar el Xbox, lo pone a ver quién gana. Si la cuenta corriente se abre más rápido en un banco, ok, la abrió. Si gana el Xbox, chao banco y next. La velocidad es increíble en las nuevas generaciones. Marketing digital, esto es interesante porque todo el marketing cambió. Ya no van a haber campañas de medios, ya no van a haber tanta cosa con respecto a cómo lo llevamos al mercado. ¿Por qué? Porque tenemos la información. La tienen ustedes, la tienen los bancos. Entonces aquí para adelante van a empezar a recibir más personalizado todo lo que es el marketing. Y no estoy hablando solo de personas, estoy hablando también de empresas. Omnicanal, no les voy a explicar aquí qué es lo que es omnicanal porque ya saben todo. A mí me gusta la lectura, como dijo una vez un humorista, por eso yo trabajo en TikTok. TikTok está todo, te venden todo, ves todo, haces todo. Todo está fluyendo por distintos canales hoy día. Y los avances tecnológicos. Y aquí les voy a dejar, en estos dos minutos que me quedan, como dicen los gringos, algo provocativo. Porque es el gran desafío de la banca de aquí para adelante. ¿Cómo incorpora la banca Gen AI dentro de los procesos? ¿Y cómo avanza? ¿Por qué es importante esto? Porque de acuerdo a Bloomberg, el negocio de Gen AI al 2032 es 1,3 trillones de dólares. Tremendo número. 1,3 trillones de dólares. ¿Qué es lo que significa eso? Mucha oportunidad, mucho negocio y queda mucho por trabajar juntos. Entonces, ¿qué cosas hay interesantes que la banca hoy día está adoptando? En cuanto a marketing y negocio, hablé un poco de lo que es la customización de cómo va a ser la oferta. O sea, el día de mañana yo voy entrando a un mall, ellos saben que me gusta usar chaquetas azules, camisa blanca, zapatos negros. Bueno, antes que entre al mall me van a decir, oye, en tal tienda hay una oferta con 25%, si la pagas con visa, además lleva un 13% más. Si usas la tarjeta de ProduBanco tienes un 22%, o sea, no vas a terminar de entrar al local y ya te vendieron cosas. Eso es lo primero. Ahora imagínense, eso es la empresa. Cuando yo sé la capacidad de riesgo que tiene la empresa, sé la capacidad de pago, y sencillamente en vez de ir a ofrecerle un préstamo, sencillamente le amplio la línea el 15 de marzo, porque yo sé que tiene un déficit ahí. Es automático. O sea, ya no necesito que me vengan a decir lo que necesito porque la información está. Pero eso requiere algo que es bien importante y es el gran challenge de la banca. ¿Qué es esto? Y si me dan un minuto quiero leerlo porque no quiero equivocarme. Será necesario un nivel muy alto de precisión antes de la adopción de GNI, debido a la sensibilidad del uso de la data. Aquí no estoy hablando de Open Banking. Aquí estoy hablando que la inteligencia artificial, para hacer correctamente el algoritmo, la proyección, y determinar cuáles son los gustos, el comportamiento y el rendimiento de la persona, la data tiene que estar correcta. Porque si no, en vez de venderme una chaqueta azul y un par de pantalones negros, voy a terminar entrando a buscar algo para las pestañas, ¿te fijas? Y algo va a pintarme las uñas. Si la data está mala, el algoritmo va a generar algo malo. Y eso es lo que no se puede permitir. Nosotros en Symetric, una de las cosas que estamos haciendo es apoyar a la banca en todo lo que son los procesos reconciliatorios y todo lo que son procesos cruce de data en preparación para esto. Ese es el gran desafío que hoy día tiene la banca. Les dejo aquí el QR por si les interesa más. Hay gente de nuestro equipo de Symetric dando vuelta aquí en el evento. Y si no, cualquier cosa, encantados de atenderlos para lo que necesiten. Lo hice en 15 minutos. Extraordinario. Muy bien, Juan Pablo. No se movió ni una mosca. Estaban todos muy pendientes de tu charla. Y viene de una continuación. Hemos ya tenido en este escenario más de 3, 4 charlas donde estamos hablando justamente de la data. Yo recuerdo que antes Ramón, el año pasado, hablaba de la data del petróleo del siglo XXI. ¿Cómo había que trabajarlo? Pero hoy día es, ya lo tenemos que hacer. Hay que hacerlo ya. Hay que hacerlo ya. O sea, ya estamos atrasados. Honestamente, ya estamos atrasados. Necesitamos acelerar el proceso. Pero es como dije al principio, es difícil entender esa velocidad. Entonces, en ese atraso es donde está la oportunidad y es donde tenemos que hacerla crecer. Así es. Para eso está Symetric. Vamos. Vamos al centro del escenario. Dale. Muchas gracias, Juan Pablo. Un saludo a Valentina que está dentro del equipo. Que ella también está apoyando. Por ahí está la Vale.